Y ahora si Ya volvimos Si son bien insano Esta hueva ya la tenia A los Aurus El Delta Para subirlo al nivel Y los a Rodríguez que no creo que Que no creo que llegue al nivel Suficiente Y ahora si pero los a Rodríguez Y bueno nada mas Ya reclamé acá los billetitos Son bien coloridos No 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 voy a valorar Ya la valore un dia Ah no tiene un golpe encarnizado Normal, común y corriente De toda la vida Purifica vulnerabilidad Si el de menos puntos de vida Elimina provocación Mucho daño tiene Que tiene hasta ya Más daño creo que Mestigidarix Mira A sumar Y le bosteo en uno Y tres mil Que digo Mil cuatrocientos cinco Tiene demasiado daño Velocidad Mucha más que Mestigidarix Normal Uno más Uno más Mestigidarix Tiene 129 normal Y tiene 130 Bueno lo va a subir el nivel Obviamente Y más de 300 Cuárez Ala miércoles Cuánto daño tiene Si me salió Y se me combate Ah Paucandáctilus Va a empezar con el Paucandáctilus Me parece lo mejor Para empezar A no ser que salga Alguien con precisión No Está piola Así que A ver Que era A salto cauteloso Si A salto cauteloso Me podría estar cagando Cada rato Pero le reducimos el daño Aunque nos hagamos más rápido Más rápido Me cago Pues ahí Tiene más velocidad Ah Pero no Le funcionó Seguiría Y aunque sigue Con sus saltos cautelosos A mi me va a la madre Le reduzco el daño Yo también No pegame No lo voy a llevar El ataque No lo esquivo Que no esquive esto Y lo matamos No Y no lo matamos Pero le bajamos un montón De vida Que iba Tremendo Que bien Madre Se me fue el volumen A ver El esquivar Lo sigue teniendo Daño reducido No te traba Que no te Eso tiene un turno ¿Qué? No Yo cambio Yo cambio Yo cambio Alguien se me No me va Estoy escuchando Y en final activo Se murió Gil Ahora si lo escucho bien Hijo de la guayaba No No Pero que hace el film Que hace el film Te dejé la mente Uno en daño Porque quiero que pegue más No se muy bien Que hizo Tiene de grupo No tiene Invencibilidad larga Hijo de la guayaba Se va a poner eso No Que film Si se ponía Invencibilidad larga Me estuviera ganando Más funcionando Aturdimiento No No tiene aturdimiento Así que sería Invencibilidad larga Aturdimiento Y de ahí vienen Los dos Pero no Si Si lo logra aturdir Sería más que el film No Ya se murió El Gil No se pone Invencibilidad larga No Ok Vamos a dejar Lo voy matando Dos Y el a Minio No Vale Creo que lo estoy tapando Ay no Hijo de la guayaba No le tiro De la alerta épico Paso No sé A ver Me voy a contraatacar Pero No dice Ni miércoles Ah no Me lo mató Tremendo Bueno Se va a purificar Pero bueno No se purificó El baboso No sabe jugar Tremendo Tremendo Tocando a kilos Como siempre Soco el inicio Porque siento Que tengo más ventaja Con esto O sea Al esquivar Y todo eso Pucha Diablos Golpe anulador Tienes que hacerme Golpe anulador A madre Este imbécil La madre Peón Bueno Al menos Me voy a meter A la velocidad De este turno Para en el siguiente Ya pegarlo Reduzco el daño Porque si me haga mal Y tal vez sobreviva Fue compasivo Conmigo No creo Es nivel 30 Pero no creo Que ya Le va a lima Crítico Tiene dos daños reducidos Bueno Si sale un crítico Lo mato Nivel 24 Ganando Nivel 30 Nada épico Por favor No Bueno Intercambio Ahorita Los perros Estos Medios raros Tremendo Y ahora que no Se ve una Reyes Algo así Que daño A grupo Valta Madre No Niveles 30 Ya va A lima Madre Tres Segur Del baboso Ahora Aquí empecé Segurna Nada Que La tordera O O Ahora P baboso Ahora P Nada Tremendo Nivel 29 Nivel 29 No Mira Tremendo ¿Te C Min Al La H Hoy Luz, 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 y otras demás de la gente. Gracias por ver el video.